Brasil está en el centro de la atención política, no solamente en América Latina, sino que a nivel mundial. Brasil es una potencia en lo político, lo económico, lo estratégico, y se ha comportado como tal desde hace ya más de un siglo, manteniendo siempre un protagonismo en el sistema internacional, mirando de reojo y soldallo más de alguna oportunidad al resto de América Latina. Sin embargo, Brasil es un socio imprescindible para cualquier proyecto político de integración en el CONOSUR y en América Latina en general. Lo que sucede en Brasil no pasa desapercibido para ningún país de la región y, por supuesto, tampoco a nivel global. Este domingo tuvo la ocasión de reconocer los resultados de la primera vuelta presidencial brasileña, pero no solamente en la primera vuelta presidencial, sino que se elegían ahí gobernadores, toda la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y la Asamblea Estaduales en cada uno de los estados que componen la Nación Federativa de Brasil. Y los resultados no han dejado de sorprender. Primero porque Lula da Silva no logra triunfar en primera vuelta como se había especulado, incluso se había ya prácticamente asegurado. Eran las 8 de la noche en Brasil cuando todavía el PT o Lula esperaba que se produjese el salto para poder lograr el 50 más 1. Eso finalmente no sucedió. ¿Qué pasó realmente ahí? Para poder entenderlo. Digamos solamente que participó un 79% de un padrón electoral de 156 millones. Por lo tanto, no es algo menor. Con un sistema de urna electrónica que ha dado resultado, y a pesar de los cuestionamientos de Jair Bolsonaro a ese proceso, en definitiva no hay acreditación de ningún tipo de fraude o manipulación de las cifras. Estas han sido validadas y reconocidas por los candidatos, y en consecuencia no hay ninguna razón para poder establecer algún tipo de anomalía. ¿Pero qué es lo importante de todo esto, decíamos? Lo importante es que, en definitiva, se ha instalado en Brasil lo que podríamos denominar el bolsonarismo. Bolsonaro, si bien es cierto, está cinco puntos detrás de Lula da Silva en la presidencial, logra un estremitoso, me atrevería a decir, triunfo de su partido liberal y de partidos aliados en la Cámara de Diputados, dándole incluso la mayoría. Son una Cámara de Diputados de 513 miembros. De los 27 curules opuestos en el Senado que estaban en disputa, la mayoría lo logra también, y es Bolsonaro, o los partidos de Bolsonaro. Lo propio sucede con los gobernadores, a pesar de que todavía falta historia por escribir allí, dado de que en varios lugares, como en Sao Paulo, donde triunfa en términos relativos un seguidor de Bolsonaro, en definitiva queda para la segunda vuelta, que son los cargos donde tiene que haber mayoría absoluta. Y así pasa en varias otras gobernaciones. Sin embargo, el triunfo parcial o relativo que hoy día tiene Bolsonaro en gobernaciones, sin lugar a dudas, constituye un gran avance para la instalación de este bolsonarismo en Brasil. Lo propio está pasando con la Asamblea Estadual en los 27 estados, y eso también significa, en la práctica, que Bolsonaro va a llegar con ventaja a esta segunda vuelta. ¿Por qué con ventaja? Porque Bolsonaro, al tener diputados, gobernadores, asambleístas estaduales, y diputados, por supuesto, definitivamente tiene mayor proyección territorial de sus ideas, y tiene, por lo tanto, mayor capacidad para poder canalizar el voto indeciso, un voto indeciso que probablemente en un porcentaje menor se fue a apoyar a Lula a Silva, un Lula a Silva que está con un respaldo fragmentado de un PT que está también dividido internamente y que en esta oportunidad va en alianza con el Partido Comunista y con el Partido Verde. Por lo tanto, al no tener un resultado, yo diría, promisorio a nivel legislativo, tanto federal como estadual, en definitiva, pierde fuerza y pierde también credibilidad para aquellos indecisos o aquellos pragmáticos que son hoy día los votantes más relevantes, que son los que dan el soporte a estos populismos de derecha o de izquierda que hoy día estaban confrontados en un ambiente de polarización en Brasil. Como sea, para el 30 de octubre vamos a tener la segunda vuelta presidencial y de gobernadores donde corresponda, y donde Bolsonaro probablemente va a mantener su estrategia en términos de profundizar y ampliar su ayuda a los más pobres con una diversidad de subsidios aprobados en los últimos meses, una incipiente recuperación económica que va a ser su bandera de lucha en la práctica, su bandera también contra la corrupción que golpea directamente a Lula a Silva, y eso probablemente le va a dar mejores opciones para poder optar a ganar la segunda vuelta. Lula a Silva con su esquema sobre lo que es la esperanza, no tiene el apoyo político que empezaba a tener a nivel legislativo, ni tampoco a nivel estadual o de las gobernaciones, pero sin embargo tiene un liderazgo político que mueve electores, como lo ha demostrado este domingo, y sin lugar a dudas va a significar también una instalación de una estrategia totalmente renovada, porque va a tener que luchar contra la acusación de corrupción, va a tener que demostrar que Bolsonaro no es demócrata, va a tener que establecer que sus credenciales democráticas son suficientes para gobernar el país no teniendo mayoría en el Congreso, y eso probablemente le vaya a jugar en contra, puesto que este voto pragmático a la cual hacíamos referencia prefiera mejor un presidente en un segundo periodo que tiene mayoría en el Congreso, que está manejando la economía de una forma razonable, no en ningún caso exitosa, pero también donde puede sacar leyes de mayor beneficio para los más pobres. Ese voto pragmático es el que va a decidir la elección del próximo 30 de octubre, instalándose ya en la política brasileña lo que es esta visión del bolsonarismo que hoy día tiene una representación que nadie se imaginó que podía llegar a tener en cuatro años. Un Bolsonaro que llega al poder de un partido pequeño, y hoy día es un partido más importante dentro de Brasil, y donde efectivamente este populismo nacionalista, como lo podríamos quizás calificar, está hoy día en una mejor perspectiva de lo que decían las encuestas, y que se equivocaron y bastante, respecto a lo que significaba este voto oculto que finalmente llegó a verse en esta elección del día 4. Vamos a ver si efectivamente Lula va a tener la capacidad de poder revertir todo eso y consolidar este triunfo parcial que se le ha dado la primera vuelta y transformarlo en un triunfo definitivo el próximo 30 de octubre. Ya veremos. Que esté muy bien.